¡Aplausos! Con todos los ingredientes, ahí tienes que ser paciente Si no se te va la mano, que el bailador que no baila No sabe gozar, hermano Para componer un son, se necesita un motivo Si no se va constructivo, es también inspiración Cuando tengas el motivo, aplícalo con el tema Así con este sistema, nunca fallarás, hermano Ahí viene ya la inspiración y sentimiento cubano ¡Oyelo bien! Y no voy a pegar el tiro cuando damos un poquitico de ajíaco Échale todas tus azules, así se compone un son Ponlo suavecito y al carbón, pa' que se cocine el brazo Así se compone un son Es el meneo que viene de frente, me lo dedico con mi corazón Así se compone un son Es el son, es el son Es el son que viene de frente, me lo dedico con mi corazón Y todas, de todas, de todas, de todas, de todas, de todas Mi linda amor Así se compone un son Que no te digo así, mamacita, así se compone un son Así se compone un son Argentico ¡Ah! ¡Ay, marfianito! ¡Muy el sonido! ¡Muy el sonido! Sabronos, 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 sabronos ¡Venga, mía! ¡Vamos, la clave! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Pam, pam, pam, pam! Que si puede, pa, 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 pa Hay que vivir para ellos Nosotros nos metimos, ¿verdad? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video